y hola hola amigos pues aquí con un videito más aquí en tu canal tu canal javi meds y pues amigos antes que nada como siempre amigos pidiendo el apoyo para que se puedan suscribir le den like y activen la campanita recuerden que todos los domingos hacemos sorteos y en este video en este video es donde van a comentarme aquí dejen aquí abajito sus comentarios porque el día domingo se van a agarrar al azar comentarios para poder participar por diamantitos recuerden que esto se hace el día domingo más o menos a la 1 pm o 1 y media pm hora méxico ahí en la página de facebook que está aquí abajito en la descripción y pues bueno ahorita vamos a este evento que es por el que venimos la torre del rey que es para poder sacar la skin de cuello de tortuga y la otra skin hola azul me parece que se llama pues bueno es una esto es un evento que ya esté viejito es un evento que pues prácticamente tienes que comprar toda la fila para que se te desbloque la primera la primera llave que miren aquí compramos la primera fila nos nos costó 40 diamantitos tenemos el aspecto de zorro zafiro caja de botín y caja de armadura ok y ya obtuvimos la primera llave que nos desbloqueó la salita la segunda nos salen 150 ya nada más ahorita hago una recargita ok a ver ya hice una pequeña recarga y voy a comprar esta otra fila que salen 150 diamantitos y ahorita va a aparecer al final una lista de lo que gasté que aquí ya obtuvimos la segunda hilera obtuvimos la segunda llavecita verde y ahorita vamos a darle ahorita confirmar ok ya se desbloqueó la tercera hilera esta tercera hilera nos vale 315 diamantes pues tienes las dos opciones no el primer giro o hacer este el giro por toda la fila pero pues conviene siempre hacer el giro por toda la fila porque pues te sale más económico ok ya tenemos aquí esta otra ahora vamos a desbloquear la siguiente ya en la siguiente nos dan una katana una skin de katana y ya nos dan este para poder desbloquear la skin del cuello de tortuga ok le vamos a confirmar y ok ya está a ver ahora la otra nos pide que son 500 diamantitos pero ya no nos alcanza a ver déjeme ver si por aquí hay recargas y no no hay recargas ok una recarga acumulada digo bueno mientras voy a voy a reclamar aquí lo que ya tengo que es esto y es este la skin de la de la mochila voy a equipar nada más para ver cómo se ve a ver se ve bien la verdad se ve bien nada más que si está muy muy este se ve demasiado está como que está como que muy pesada se ve a ver bueno bueno voy a checar acá yo creo que bueno voy a hacerme otra recarguita y vuelvo a ver ok y aquí ya me hice otra recarguita pues para poder obtener ya la skin principal porque pues prácticamente prácticamente vale 500 diamantes ok vamos a comprarlo la última llave y ya lo tenemos ya podemos reclamar esto tenemos la skin paquete holo azul ok vamos a darle confirmar a todos la primera llave que es la sala la segunda llave que es esta cochina caja de bola de plasma la tercera que es este el emote la cuarta que es este también la la clamada skin cuello de tortuga y ahorita vamos a checar aquí en inventarios ok vamos aquí aquí abajito no 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 es acá acá abajo a ver aquí que vamos a equiparla aquí la ventaja de esta de esta playa bueno de este este conjunto es que este puedes se puede combinar con cualquier color la verdad siempre y cuando bueno en caso de los pantalones que no sean muy este muy como estos muy abombados podría decirse le quedan más los tipos pegaditos este así como esto como este este le queda bien también otro podría ser este también se ve bien prácticamente pues si le queda cualquier pantalón a ver yo me voy a quedar con este con el lasan screen y este aquí pues ya nada más yo le cambiaría aquí ponerle no sé si un pañuelo o a ver aquí los lentes o qué otra cosa le podría poner ahí lo bueno que pues les digo si tienes si no tienes así demasiado este skin para hacer una buena combinación este pues prácticamente pues como digo se puede combinar con todo es lo lo único bueno aquí de esta este el cuello de tortuga a ver a ver aquí buscándole algo algo combinable para que se vea aquí insanirín insanirín ok voy a ponerle este atuendo ya y este ahí más despuesito lo voy a guardar en atuendo 2 ya lo único que no me llamó mucho la atención es la 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 combinarlo con la mochila esa del del samurái a ver creo que acá está que ya acá está la otra skin voy a darle equipar voy a salirme y esta esta sí me gustó se ve muy bien ya nada más aquí pues se le tendría que cambiar la mochila si no te gusta el pelo pues lo puedes poner este otro tipo de pelo a ver aquí por la mochila puedes cambiarla si tienes esta mochila la puedes poner esta o si tienes este el aquí el del del pase élite me parece que el anterior el del papel que yo voy a poner este porque los rayitos con los rayitos se ve bien también y pues a ver a ver por aquí yo creo que le voy a cambiar el pelo el acá para que se vea pues este se va más un poquito mejor a ver y pues bueno así ya prácticamente es como me quedó así es como lo voy a dejar a mí siempre me ha gustado un poco más el tipo capucha y pues bueno ya esto sería todo por hoy espero que ahí les haya gustado el video y recuerden comentar por el sorteo de diamantitos hasta la próxima